No se salgaron. Desde el aspecto de vista defensivo, no tenía de otra. Era una situación en urgencia, en la que no podía fallar, y la neta no falló. ¿Dónde diablos está la defensa? El referi indica tiro libre. Expulsado con roja directa. Me imagino que su entrenador le está diciendo de todo. Y bueno, doctor, supongo que era el único resultado posible dadas las circunstancias. Bueno, tenía que tomar una decisión y al final no le salió. ¿Será directo? Sabemos lo que puede hacer, por eso la barrera se alinea de esta forma. ¡Messi! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Esta es la gloria del fútbol!